Música El lado favorito A ver por qué? Ay no se Y no por whisky Ay no la peor Sambayón Bueno vamos Yo puse Sambayón No Sambayón nazi Nooo Nooo Amigo Tengo mi maldito hermano de manager boludo Después van a entender ese barretín Tengo mi maldito hermano Tengo mi hermano Eh nos ponemos más lindos boludo Cuando vamos 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 Vos ta mas facher Era inculeable Ahora no es que me culean por la calle cuando voy caminando Pero a los 20 años era inculeable Yo te noto mas fachero Amigo a los 20 años yo no podía culearme Yo me podía culear boludo Me daba asco pajearme Era feo boludo Mira mi hermano Chango te mero toda la tapa Ey de verdad Levanta la tapa hijo de mil boludo Pasa Chango yo tengo el Yo tengo un fallo A mi me psssss una va asi y otra va asi para abajo Entonces no hay chance que le calce amigo O meo la tapa o meo la tapa Pero ahora corte Me senté Te senté Porque por ahi cuando me siento Y hago muy fuerte y me meo las piernas Esa es la apria amigo No es que yo a veces que me siento en el inodoro Y me siento y siento mojada Y digo la puta madre Las gotitas de lor Bueno son gatitas chiquitas Son mas amarillas Amigo yo tengo un veo de gato Muerte La cama no se tenia que morir Bueno Esta bien Haciendo que se te canta el orto Ese Nooo Ja 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 ja! Che está bueno Brunenguer así eh? Alman! Detente ahí patristo! Suelta la pequeña niña! me raro! Que? 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 Que mierda? Amigo en que momento puse Marvel en X video boludo? Que está pasando acá! QUE MIERDA ESTOY VIENDO! Suelta la niña! Suelta la niña! ¡No es así! ¡Suelta a la niña! No, no... Al cucho caminazo, mira al cucho La chimenea Watson ¿Aquí ahora son los sabores? Yo soy muy fan de Mike Wasalky Y tengo mi teoría de que Mike Wasalky Burro de Shrek tienen su relación Porque se pone a pensar es como el mismo personaje Pero en otra película Tipo el burro y Mike Wasalky Son del mismo curter, el mismo flag Y estos chicos amigos seguneros Que hacen traición Igual entre el burro y el gato con botas Yo me quedo con Mike Wasalky ¿Qué? El burro y el gato con botas El burro y el gato con botas Me quedo como ustedes En serio, luego me caí En Messi y Maradona me quedo con Ronaldinho Les presento a los chicos si tienen amigos Y para hacer algo acá y hacemos algo del fitness Como ustedes quieran, podemos salir a comer todos Bueno, dale, dale, dale Me copa Yo me quedo acá hasta el fin de semana Hasta el domingo, así que... Genial, yo conozco toda la ciudad Vamos al chino un segundo Dale, llegate esta, puto Te vas en Australia Estás en Australia Hablé en inglés Pero me voy a pelar la nariz Voy a hablar con un cirujano El cirujano Vark No, se llama... No me acuerdo como se llama el cirujano Pero me dijeron que es bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces, Robert? Me voy a pelar la nariz Y me voy a hacer un sembrado Bajo 15 años así Mirá El pajín se llamaba Tomás ¿Qué onda Tomás? ¿Qué hiciste hoy, boludo? Además de jugar al balón Eh... Juego de lol Buena esa Sí, mis seguidores laburan en una banda, ¿no? ¿Alguno trabaja, estudia, algún por el destino? Y seguís ¿Qué onda, madrín? Estamos hablando de cosas así del sexo Chelao ¿Vos sos de acabar rápido? Eso me preguntaron ¿Me estás preguntando esas cosas? Sí, no sé Pregúntale a tu hermana ¡Buey! A los conoces los perros afuera Le pido milis Siempre lo mismo Bueno, eh... ¿Otra hay? ¿Querés que le diga que se cayó? Sí, por favor Dale, dale, dale ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo le iba a gritar ¡Ven, ven! ¿Quién me entró? ¿Quién me entró? Tu tío Váyanse a cagar Voy a dejar de jugar, boludo Se hacen los graciosos, boludo Si, mentiría si Te digo que en verdad no te amo No te vas a pasar... Oooo... Lo comió el antituillo, amigo Full atrevidable No Full atrevidable ¡Eh! Esto es como perfeajes l*** No, 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 no No, 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 no me pareció un culo enorme y yo estaba viendo y yo le pregunte como para que sacarme de la lista de mejor amigos de ariel como una persona te pone mejores amigos sabiendo que estas de novio y porque me quieren ya saben a todas las que lo tienen a él nooo es que si me ha maquinado y que creen que no con ella conmigo se cae 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 se cae